Buenas noches, jóvenes. Antes de iniciar esta clase, ustedes dieron cuenta que mandamos un mensaje por WhatsApp por el fallecimiento de uno de los profesores del curso de introducción al derecho dos, introducción al derecho uno, profesor titular de las secciones IE y F, que lamentablemente partió hoy a presencia de nuestro señor. Todo el profesorado de básica está de pésame por esta en pausa noticia y para todos aquellos que lo conocimos y estudiantes que estuvieron con él, no me dejarán mentir que fue una persona, un profesional joven, con muchos atributos como persona, de altos valores y principios morales y un excelente profesional y un excelente amigo y docente. Desde esta, desde esta página virtual estamos dando las condolencias a todo, a toda la facultad, al departamento de sección de de básica, a los demás compañeros docentes, a su familia y hermanos y esposa. Esperamos prácticamente que esté descansando en paz y que brille para nuestro estimado licenciado Javier, a ir a la luz eterna y que los tengan su santa gloria, así sea, amén. Bien, jóvenes, vamos a iniciar con esta jornada de clase, de la segunda clase virtual. Hoy vamos a ver la norma jurídica de su estructura. Cuando analizamos el tema de conceptos jurídicos fundamentales, hablamos de la importancia de los conceptos jurídicos e indicamos que estos serán nociones o categorías irreductibles, sin las cuales, sin su conocimiento, sería imposible conocer cualquier ordenamiento jurídico que se trate. También indicamos que existe una clasificación tradicional de los conceptos jurídicos fundamentales, pero dimos una clasificación básica por parte de apoyo de la cátedra para aspectos didácticos del curso. Indicamos que los conceptos jurídicos fundamentales se podrían clasificar informales y materiales. Hoy vamos a ver esta clasificación de los conceptos jurídicos fundamentales formales. La clase de esta jornada se está relacionada a la norma jurídica y su estructura, y partimos en este momento. Como todo es desconocimiento, hemos ya indicado que la norma jurídica es la disposición legal que regula la conducta de las personas con carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio. Se ha manifestado que la norma jurídica la estructuran dos elementos. Esos elementos que estructuran a la norma jurídica son uno, supuesto jurídico, y dos, consecuencia jurídica también denominada consecuencia de derecho. Y para su conocimiento permanente, recuérdense siempre que los dos elementos, reitero, que estructuran a la norma jurídica son supuesto jurídico y consecuencia jurídica también denominada consecuencia de derecho. Entremos a analizar el primer elemento de la estructura de la norma jurídica. Hablemos del supuesto jurídico. El supuesto jurídico, jóvenes, es la hipótesis de cuya realización depende, se actualicen las consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho. Cuando indicamos que el supuesto jurídico es una hipótesis dentro del campo del derecho, estamos hablando que estas hipótesis van a contener encuadramiento de conductas de personas, de conductas humanas. Recordemos que la norma jurídica va a regular conductas humanas. Entonces, la regulación de conductas humanas van a estar encuadradas en los supuestos jurídicos. En estas hipótesis de cuya realización van a depender, se produzcan o se actualicen las consecuencias jurídicas o las consecuencias de derecho. ¿Qué son las consecuencias de derecho? Las consecuencias de derecho se indican que es la enunciación de un deber ser o de un derecho cuya existencia está condicionada o la realización de los supuestos jurídicos. Una consecuencia jurídica cuando se indica que la enunciación de un deber ser quiere decir que es el encuadramiento de una posible conducta humana y su efectivo ejercicio o también puede ser el ejercicio de un derecho. Y al encuadrarse esta conducta humana a través de un supuesto jurídico va a estar condicionada a su producción de resultados. ¿Cómo se pueden manifestar las consecuencias de derecho cuando se realizan los supuestos jurídicos? Cuando se encuadra una conducta humana que está establecida en un supuesto jurídico, en una hipótesis, los resultados de las consecuencias jurídicas pueden ser nacimiento, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, como lo vamos a ver en su oportunidad. Entonces tenemos que manifestar que toda disposición legal que regula la conducta de las personas de carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio, esto va a estar especificado concretamente con lo que se identifica, se define a la norma jurídica. Y que la norma jurídica va a contener dos elementos, supuesto jurídico y consecuencia jurídica o consecuencia de derecho. El supuesto jurídico va a ser ese encuadramiento de conductas humanas que están dentro de la norma jurídica, que son las hipótesis del supuesto jurídico. Y ese encuadramiento de conductas humanas está sujeto a la realización que se actualicen o se produzcan las consecuencias de derecho o consecuencias jurídicas. Esas consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas van a ser resultado de los encuadramientos de conducta, de una enunciación de un deber ser o de pleno ejercicio de un derecho, cuya existencia para que se produzcan las consecuencias jurídicas va a estar relacionadas con el encuadramiento de la conducta que se encuentra establecida en el supuesto jurídico, y que las consecuencias jurídicas pueden manifestarse en nacimiento, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, que en su oportunidad lo analizaremos más detenidamente. En el campo doctrinario existe una clasificación de los supuestos jurídicos, y se ubican en dos grandes campos. Uno, los supuestos jurídicos pueden clasificarse atendiendo a su relación, y dos, atendiendo a la norma jurídica que los contiene. En la primera clasificación de los supuestos jurídicos, atendiendo a su relación, los supuestos jurídicos pueden ser, uno, supuestos jurídicos independientes, dos, supuestos jurídicos dependientes. Miremos cuáles son los supuestos jurídicos independientes. Son todos aquellos supuestos jurídicos que van a producir por sí mismos consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho. Recordemos que todo aquel supuesto jurídico que produce por sí mismo consecuencias jurídicas, a estos supuestos jurídicos se denominan supuestos jurídicos independientes. Miremos un ejemplo de un supuesto jurídico independiente. Vamos a revisar el artículo setenta y ocho del código civil. El artículo setenta y ocho del código civil establece la institución del matrimonio, los derechos y obligaciones que del mismo se derivan. Y miremos ese artículo setenta y ocho. El artículo setenta y ocho del código civil regula el matrimonio civil en Guatemala y dice que el matrimonio civil es una institución social, por a que el hombre y la mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Si analizamos, el supuesto jurídico, norma jurídica, indica que tiene un supuesto jurídico independiente, porque dice que va a producir por sí mismo consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho. Partamos de la premisa que el artículo setenta y ocho regula al matrimonio civil y en Guatemala lo establece como una institución social. ¿Y cuál es la regulación de la conducta para celebrar un matrimonio civil en Guatemala? Dice, la unión legal de un hombre y una mujer establece género femenino y masculino. Solo hombre y mujer se pueden unir legalmente en Guatemala. ¿Cuáles son los objetivos o fines del matrimonio? Primero, el mente dice, el ánimo de permanencia y el fin de vivir juntos, procrear, dice, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Eso es lo que regula ese artículo como supuesto jurídico del matrimonio, la unión legal y sus fines del matrimonio. Cuando una persona o una persona, hombre y mujer, se unen legalmente en Guatemala bajo la institución civil del matrimonio, ¿qué consecuencias produce la unión legalmente en matrimonio civil del hombre y la mujer en Guatemala? Pues lógicamente las consecuencias jurídicas que produce el matrimonio civil que está regulado en el artículo setenta y ocho del código civil es que van a producir derechos y obligaciones que nacen de esa unión legal de ese matrimonio civil. Y si nos vamos al artículo ciento ocho, al ciento doce del código civil, ahí vamos a encontrar los derechos y deberes que nacen del matrimonio, que son las consecuencias jurídicas que produce el artículo setenta y ocho del código civil, la unión legal de un hombre y la mujer y la institución del matrimonio. El artículo ciento ocho regula el apellido de la mujer casada. El ciento nueve regula la representación lugar, le conyugal. El ciento nueve establece la protección a la mujer. El artículo ciento doce estipula la obligación de la mujer en el sostenimiento del hogar. Y así mismo el artículo ciento doce estipula los derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. Si vemos estas consecuencias jurídicas de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio civil, proveniente del artículo setenta y ocho, y que están plenamente establecidos sus consecuencias jurídicas del artículo ciento ocho a ciento doce del código civil, aquí podemos ver claramente que este supuesto jurídico contenido en el artículo setenta y ocho del código civil, que regula la institución del matrimonio en Guatemala, produce por sí mismos consecuencias jurídicas. Y ese artículo setenta y ocho es un claro ejemplo de un supuesto jurídico independiente, de un supuesto jurídico que produce por sí mismo tus consecuencias jurídicas. Ahora analicemos cuáles serían aquellos supuestos jurídicos dependientes. como su nombre lo indica y establece, sólo valen en relación con otra norma jurídica. Y quiere decir esto, que para que surjan los supuestos jurídicos dependientes, es necesario que previamente haya nacido a la vida jurídica una norma jurídica anteriormente, porque vale en relación a otra norma jurídica, dependen de una norma jurídica previamente establecida para que pueda producir sus propios resultados y sus propios efectos jurídicos correspondientes. Un ejemplo del supuesto jurídico dependiente lo tenemos regulado en el artículo ciento dos del Código Civil, que establece la obligación del funcionario que haya autorizado el matrimonio civil en enviar al registro civil correspondiente copia certificada del acta del matrimonio o aviso circunstanciado de la celebración de ese matrimonio civil. En otras palabras, este artículo ciento dos contiene un supuesto jurídico de carácter dependiente, que sólo puede realizarse si se ha realizado antes el supuesto jurídico de la celebración del matrimonio civil. Quiere decir que todos aquellos supuestos jurídicos dependientes van a necesitar previamente que exista la producción o el nacimiento previamente de otra norma jurídica para poder producir sus propios resultados, sus propias consecuencias jurídicas, porque dependen de una norma jurídica previa que se realice para poder producir sus propias consecuencias jurídicas, sus propias consecuencias de derecho. Y a estos supuestos jurídicos se denominan supuestos jurídicos dependientes. análisis. Analicemos a continuación la segunda clasificación de los supuestos jurídicos y esto es atendiendo a la norma jurídica que los contiene. Atendiendo a la norma jurídica que los contiene, los supuestos jurídicos pueden ser uno simples y dos complejos. ¿Cuáles serían los supuestos jurídicos simples? Son todos aquellos supuestos jurídicos que contienen una sola hipótesis, una sola hipótesis normativa. Es decir, la norma jurídica contiene un solo supuesto jurídico y cuando la norma jurídica contiene un solo supuesto jurídico, los supuestos jurídicos son de carácter simple. Un ejemplo de supuesto jurídico simple lo encontramos regulado en el artículo 8 del Código Civil, que establece únicamente la condición, una condición para adquirir la capacidad civil en Guatemala. Miremos qué es lo que indica ese artículo 8 del Código Civil. Ese artículo 8 del Código Civil establece la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere, dice, con la mayoría de edad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere con la mayoría de edad. ¿Quiénes son mayores de edad en Guatemala? Todos aquellos que han cumplido 18 años. Si analizamos este artículo 8 del Código Civil, la norma jurídica solo regula una condición, una norma, regula solo una conducta, que es la pregunta siguiente, ¿a qué edad se quiere la mayoría de la mayoría de edad en Guatemala y por ende se es capaz civilmente? La respuesta lo indica la norma a los 18 años. La única condición que establece esta norma jurídica como supuesto jurídico simple es que la capacidad civil se adquiere a la mayoría de edad y es a los 18 años. Una sola condición, un solo supuesto jurídico, entonces cuando se es un solo supuesto jurídico regulado en la norma jurídica como condición, el supuesto jurídico es de carácter simple. Ahora bien, ¿cuántos son los supuestos jurídicos complejos? ¿En qué momento se manifiestan los supuestos jurídicos complejos? Cuando la norma jurídica contiene dos o más hipótesis o dos o más supuestos. Quiere decir que cuando una norma jurídica contiene dos o más supuestos jurídicos, los supuestos jurídicos son de carácter complejos. Un ejemplo de una norma jurídica que contenga dos o más supuestos jurídicos y por ende entren a la clasificación de los supuestos jurídicos complejos, los encontramos regulados en el artículo 5, artículo 5 del Código Civil. El artículo 5 del Código Civil regula la obligación de hacer identificación de nombre o de persona ante declaración jurada en escritura pública y después registrarla ideadamente en el registro civil para su anotación en su partida de nacimiento para aquellos casos de personas que no no utilicen correctamente su nombre, que no utilicen correctamente el nombre con que aparece el asiento en su registro civil y utilicen otros u otros nombres distintos con que aparece registrado en su partida de nacimiento. Queremos que lo que indica en pocas palabras y regula este artículo 5 del Código Civil y establece lo siguiente. El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que conste en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuese mayor de edad o por los pares en el ejercicio de la patria potestado. También podrán hacerse por cualquier persona que tenga interés en la identificación conforme el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Así expresa y resa esta norma jurídica del artículo 5 del Código Civil. ¿Cuántos supuestos jurídicos contiene el artículo 5 del Código Civil? Para considerar que es un supuesto jurídico complejo que contiene esta norma. Recordemos que los supuestos jurídicos complejos son los que tienen dos o más supuestos jurídicos, dos o más hipótesis normativa. Analicemos. La premisa de la pregunta es, ¿quiénes están obligados conforme el artículo 5 del Código Civil a hacer identificación de nombre o persona mediante declaración jurada en escritura pública? Miremos qué es lo que indica el artículo 5 como norma jurídica. Uno, el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que conste en su partida de nacimiento. Toda cada persona que comúnmente pasa en Guatemala, que constante y públicamente usa nombre propio o apellido distinto que conste en su partida de nacimiento, está obligado a identificarse por medio de declaración jurada hecha en escritura pública esa identificación, el primer supuesto jurídico. ¿En qué otros casos obliga a hacerse la declaración jurada en escritura pública? Dos, use incompleto su nombre. Hay personas en Guatemala que no usan completo su nombre, o sea, su nombre está incompleto. Debe estar obligada a hacer identificación de nombre de persona mediante declaración jurada en escritura pública. Ya van dos supuestos jurídicos. Y el tercer supuesto jurídico que contiene el artículo 5 del Código Civil es toda aquella persona que omita alguno de los apellidos que le corresponden. También en Guatemala comúnmente hay personas que por requisito de motivo omiten uno de los apellidos conforme se encuentran en su partida de nacimiento en el registro civil. Como vemos, el artículo 5 contiene tres supuestos jurídicos. Tres supuestos jurídicos que lo hacen identificar con un claro ejemplo de supuestos jurídicos complejos. Porque la norma jurídica contenida en el artículo 5 del Código Civil contiene tres supuestos, dos o más supuestos jurídicos. Y por ello se denominan, por reitero, los supuestos jurídicos complejos. Muy bien, ya hemos visto la clasificación de los supuestos jurídicos atendiendo a su relación en independientes y dependientes y atendiendo la norma jurídica que los contiene en simples y complejos. Pasemos a continuación a analizar lo que es la consecuencia de derecho. Recordemos que la consecuencia de derecho decía que era denunciación de un de un deber ser o de un derecho. Estas situaciones jurídicas concretas jóvenes sobrevienen por virtud de la realización de los distintos supuestos jurídicos que están previstos en las normas jurídicos. O sea, al realizarse un proceso, un supuesto jurídico, se actualizan las consecuencias de derecho. Nacen a la vía jurídica las consecuencias de derecho que puede ser el otorgamiento de un debe ser o de un derecho. Y cómo se manifiestan, cómo se manifiestan estas consecuencias de derecho en su actualización, en su en su creación, pues se manifiestan en cuatro modalidades. Nacimiento de derechos y obligaciones. Dos, transmisión de derechos y obligaciones. Tres, modificación de derechos y obligaciones. Cuatro, extinción de derechos y obligaciones. Repito, quiere decir que las consecuencias de derechos se manifiestan al actualizarse y encuadrarse los supuestos jurídicos en cuatro formas. Nacimiento, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. Miremos cada una de estas modalidades en las cuales se puede manifestar las consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho. La primera modalidad en manifestación es el nacimiento de derechos y obligaciones. Como su nombre lo indica, los sujetos de la relación jurídica adquieren derechos y obligaciones que no tenían antes porque se crean esos derechos y obligaciones. Nacen por primera vez estos derechos y obligaciones que no se tenía como dice antes. Miremos un ejemplo de nacimiento de derechos y obligaciones. Cuando un trabajador celebra un contrato individual del trabajo con el patrono, nace para el trabajador el derecho de devengar un salario y la obligación de prestar un servicio. Vemos aquí que al celebrar un contrato individual de trabajo entre trabajador y patrono, va a nacer para el trabajador. Dice el derecho a devengar un salario y la obligación de prestar un servicio. Y aquí tenemos un ejemplo claro de nacimiento de derechos y obligaciones. Veremos la segunda modalidad en la cual se puede manifestar las consecuencias jurídicas. La transmisión de derechos y obligaciones. Transmitir significa trasladar a otra persona lo que hasta ese momento fue de él o de esa persona. Es decir, trasladar a otro lo que hasta ese momento ha sido de él. Un ejemplo de transmisión de derechos y obligaciones lo tenemos cuando celebramos un contrato de compraventa. En el contrato de compraventa, jóvenes, estamos transmitiendo el derecho de propiedad sobre la cosa u objeto vendido. Aquí tenemos una clara significación o discriminación o ejemplo de transmisión modificación de derechos y obligaciones. Pasemos a la tercera forma de manifestación de los derechos y obligaciones. Hablemos de la modificación de derechos y obligaciones. Modificar significa pasar de una situación a otra. Modificar significa, repito, pasar de una situación a otra. Un ejemplo de modificación de derechos y obligaciones es la siguiente. Los que se casan modifican su estado civil de solteros a casados. Aquí vemos una modificación, un ejemplo claro, de modificación de derechos y obligaciones. Y por último, veremos la cuarta manifestación de las consecuencias jurídicas. La extinción de derechos y obligaciones. En la extinción jóvenes de derechos y obligaciones, los sujetos de la relación jurídica dejan de tener los derechos y obligaciones que se habían creado. Miremos ejemplos de extinción de derechos y obligaciones. Cuando una persona cumple la mayoría de edad, se extingue el derecho de requerir a los padres los alimentos y los padres la obligación de proporcionarlos. Otro ejemplo podría ser cuando se adquiere una deuda, un préstamo o un mutuo. Cuando se cancela la totalidad de lo deudado, de lo prestado o de lo mutuado, se extingue el derecho del acreedor de requerir el pago del adeudado. Y se extingue la obligación del deudor por pago total de la deuda de cumplir con el pago de esa deuda. Es decir, se dejan de cumplir, de tener esos derechos y obligaciones que se habían creado porque se concluyen, se extinguen o se termina. Pues ya vimos las formas en las cuales se pueden manifestar las consecuencias jurídicas en cuatro formas. Nacimiento, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. Pero hemos visto también algo muy concurrente que se repite en todas esas expresiones. Y hemos hablado de la palabra constantemente de derechos y obligaciones, derechos y obligaciones y así sucesivamente. ¿Por qué esa expresión se repite? Porque jóvenes dejen manifestarles que los derechos y obligaciones son las formas correlativas en las cuales se manifiestan las consecuencias de derecho. Las consecuencias de derecho se manifiestan esencialmente por dos formas correlativas. ¿Cuáles son esas dos formas correlativas por las cuales se manifiestan las consecuencias de derecho? Estas son las siguientes. Uno, derecho subjetivo y dos, deber jurídico. Miremos qué es el derecho subjetivo. Vamos a refrescar un poquito de introducción al derecho uno. El derecho subjetivo, recordemos los jóvenes, que la facultad que tiene una persona o un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de ella o para exigir de otro el cumplimiento de un deber jurídico o el cumplimiento de sus obligaciones. Quiere decir que el derecho subjetivo se manifiesta en tres formas. Ejecutar determinada conducta, una. Dos, abstenerse de ejecutar esa conducta. Tres, exigir a otra persona o un tercero el cumplimiento de sus deberes jurídicos, el cumplimiento de sus obligaciones. Miremos la segunda forma correlativa por la cual se manifiesta la consecuencia de derecho o consecuencia jurídica. Hablemos del deber jurídico. El deber jurídico siempre va a ser una restricción a la libertad jurídica exterior de una persona, derivada de la facultad concedida por otra u otras personas, de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. ¿Qué quiere decir que es un deber jurídico? El deber jurídico es un mandato que impone el derecho, la norma jurídica de la ley, a una persona para cumplir sus obligaciones jurídicas, para cumplir sus deberes jurídicos. Por eso dice que el deber jurídico va a ser una alimentación a nuestras libertades jurídicas, derivada lógicamente de la facultad de ejercicio en derecho de una persona hacia otras, de exigir a esa persona que debe cumplir con sus deberes jurídicos o sus obligaciones, que ejecuten la conducta que puede ser de carácter positivo o negativo conforme a lo que se comprometió, conforme a lo que se obligó, conforme que surgió en su relación ese deber jurídico. O sea, el derecho se ejecuta a través de derechos subjetivos y los deberes jurídicos se ejecutan por mandato por el cumplimiento de nuestras obligaciones. Derechos y obligaciones son dos formas correlativas en las cuales se manifiestan las consecuencias de derecho y sus términos jurídicos técnicos son derecho subjetivo y deber jurídico. Y para concluir con esta jornada docente, hablemos de la concatenación de la estructura de la norma jurídica. Vamos a hablar de un aspecto filosófico como de categoría dialéctica. En este momento vamos a hablar de la relación de causalidad jurídica. La relación de causalidad jurídica se manifiesta en que no existe una causa sin su respectivo efecto. ¿Qué significa esto de que no existe causa sin su respectivo efecto dentro del ámbito de una relación de causalidad jurídica? Esto simple y sencillamente se expresa de la forma siguiente. Un supuesto jurídico debe estar condicionado con su resultado. Un supuesto jurídico debe estar relacionado con su resultado. ¿Y cuál es su resultado? La consecuencia jurídica o también denominada consecuencia de derecho. También se indica que la consecuencia jurídica es necesario su realización cuando se ejecuta y se actualiza el supuesto jurídico porque son dos elementos que contienen a la norma jurídica. Esto es una relación condicional para ambos elementos porque supuesto jurídico y norma jurídica forman parte de la estructura de la norma jurídica. ¿Qué quiere decir en pocas palabras esto? Que para que exista un supuesto jurídico debe existir su resultado, su consecuencia jurídica. Y para que la consecuencia jurídica pueda nacer a la vía jurídica y manifestarse en toda su forma de nacimiento, transmisión, modificación, extinción de derechos o obligaciones es necesario que se realice y se actualice un supuesto jurídico. A es necesario para B y B es indispensable para A. Esa es la relación de causa-defecto. No existe supuesto jurídico sin su consecuencia jurídica y no existe consecuencia jurídica sin que se manifieste su propio supuesto jurídico. ¿Por qué? Porque ambos conforman lógicamente la estructura de la norma jurídica. Si no existe supuesto jurídico y consecuencia de derecho, no puede existir la norma jurídica como un concepto jurídico fundamental. Y para concluir, dentro de la relación de causalidad jurídica, existen dos tipos de relaciones. Existen dos tipos de relaciones que se dan. Una de tipo contingente y otra relación de tipo necesaria. ¿Cuándo estamos en presencia de una relación de causalidad de tipo contingente? ¿Cuándo existe el supuesto jurídico y puede existir la posible realización o no de su consecuencia de derecho? ¿Qué quiere decir esto? Que todo supuesto jurídico de tipo contingente va a estar condicionado a una posible eventualidad, a un posible suceso que puede o no puede darse la consecuencia de derecho. Por eso está sujeto a una contingencia o una circunstancia o una eventualidad. Y cuando su puesto jurídico está sujeta a esa contingencia o eventualidad, que puede o no producirse sus consecuencias jurídicas o sus consecuencias de derecho, se dice que aquí estamos enfrente de una relación de tipo contingente. ¿Por qué? Porque puede o no producirse por una eventualidad sus consecuencias de derecho. Ahora bien, existe una relación de tipo necesaria cuando el supuesto jurídico se actualiza efectivamente en su pleno ejercicio sus consecuencias de derecho. ¿Qué quiere decir? Cuando el supuesto jurídico se actualiza y produce y nacen a la vía jurídica las consecuencias de derecho, las consecuencias jurídicas se manifiestan en supremo ejercicio de manifestación, en nacimiento, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. Se consuma el círculo de la norma jurídica. Cuando el supuesto jurídico se actualiza y produce sus resultados correspondientes, que son las consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho, en su efectivo ejercicio y cumplimiento, entonces aquí cuando el supuesto jurídico se actualiza y se da el efectivo ejercicio y cumplimiento de las consecuencias jurídicas, la relación que se manifiesta es de tipo necesaria. Muy bien, con esto terminamos la clase de esta jornada que es el elemento formal de los conceptos jurídicos fundamentales, la norma jurídica y su estructura. Entonces pasamos a continuación a la otra fase, la fase de preguntas y dudas para ustedes jóvenes y para participar están en el uso jóvenes de la palabra. Entramos a conocer. ¿Usted podría dar un ejemplo de lo que sería la relación de causalidad contingente? Bueno, relación de tipo contingente. Por ejemplo, cuando una persona, el comprador y el vendedor son dos elementos de una relación jurídica, de un contrato de compra-venta. El vendedor tiene un bien inmueble que prácticamente lo está en un negocio jurídico ofreciéndoselo al comprador por una determinada cantidad de dinero. Están todos los elementos creados para que se firme la estructura pública y se plasme el negocio jurídico en un instrumento público. Pero ahora, de momento de la firma de esa escritura pública que consuma el negocio jurídico, la compra-venta, viene el vendedor y se retracta en vender el bien inmueble al comprador. Una circunstancia particular que puede ser un problema familiar que se necesita a última hora y que le impide celebrar el negocio jurídico. El supuesto jurídico de la compra-venta a través del negocio jurídico se estaba realizando. Pero por una circunstancia eventual, una circunstancia ajena a que se producieran sus consecuencias jurídicas, se deja sin efecto esa venta, ese negocio jurídico. Entonces, a no consumarse la compra-venta, aquí tenemos una relación de tipo contingente. Porque el supuesto jurídico estaba encuadrando en la compra-venta del negocio jurídico, pero por una circunstancia, fuera de una eventualidad, no se consumó el pleno ejercicio de la producción de consecuencias jurídicas, que podía ser el nacimiento y transmisión de derechos y obligaciones. Entonces, a no consumarse la compra-venta, por esa circunstancia que les indicó, estamos en pleno ejemplo en una relación de tipo contingente. Ahora bien, si se hubiera firmado la escritura pública, celebrado el negocio jurídico, transmitido el bien inmueble, la persona compra y el otro entrega el dinero y todo, se consume y se inscribe, la relación sería de tipo necesaria, porque sí se actualizaron las consecuencias jurídicas en su pleno ejercicio, en el nacimiento y transmisión de derechos y obligaciones. El supuesto jurídico, Damaris, es un encuadramiento de conductas humanas. La condición es prácticamente que se actualicen las consecuencias de derecho. Los encuadramientos de conductas humanas pueden operar en regular conductas humanas y también pueden regular condiciones de conductas humanas. Así es, Damaris. Carlos Alberto Linares Orozco. La norma jurídica, recuérdese que en introducción al derecho, no se indicó que es la disposición legal que regula la conducta de las personas de carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio. La norma jurídica contiene dos elementos, supuesto jurídico y consecuencia jurídica. El supuesto jurídico era hipótesis, es decir, toda norma jurídica en su hipótesis va a tener el cuadramiento de conductas humanas. Y cuando se encuadra una conducta humana, se actualiza, produce sus consecuencias jurídicas, produce sus resultados que regulan esas conductas humanas. La consecuencia jurídica o consecuencia de derecho es una enunciación de un deber ser, la posible realización de una conducta humana o el pleno ejercicio de un derecho, que se va a producir cuando un supuesto jurídico se manifiesta en sus efectos y resultados. ¿Y qué puede producir una conducta humana cuando se manifiestan sus efectos y resultados? Puede dar como resultado de consecuencia jurídica nacimiento, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Porque esos encuadramientos de producción de las consecuencias de derecho están relacionados con las formas correlativas en las cuales se manifiestan las consecuencias de derecho, en el ejercicio de derechos subjetivos y en el cumplimiento de los deberes jurídicos. Ya explicamos la relación de tipo contingente, pasemos a otra pregunta. Eric Castellano dice, ¿podemos decir que un supuesto jurídico puede ser de modificación contingente o necesario? En la relación de causalidad jurídica, la realización de los supuestos jurídicos sí pueden ser de carácter contingente o necesario para la producción de sus consecuencias jurídicas o con sus consecuencias de derecho. Así es Eric Castellanos. Así se puede manifestar. Muy bien, jóvenes, ¿tienen alguna otra pregunta o duda al respecto? Marido y mujer. Efectivamente, puede dar en el divorcio, en la modificación, al divorciarse, vuelven al estado civil de solteros, de casados, regresan a su estado civil de solteros. Entonces se puede dar de las dos vías. Una, en la modificación de casados a solteros y el divorcio, en la extinción de la relación del vínculo conyugal. Por ejemplo, el derecho que tiene la mujer de usar el apellido del esposo y el derecho que tiene la mujer al sostenimiento del hogar cuando está con el esposo. Podrían ser un tipo de relaciones de extinción de derechos y obligaciones. Junior Gómez dice, depende también bajo qué régimen se celebró el matrimonio al momento de cumplir dos bienes mancomunados. Efectivamente. Cuando una persona contrae matrimonio o una pareja contrae matrimonio, les preguntan qué régimen de capitulación matrimonial o qué régimen económico van a adoptar. La mayoría, como todo es amor, todo es felicidad y todo es paz y tranquilidad, todos adoptan el régimen subsidario de comunidades gananciales. ¿Cuál es el régimen de ese régimen de comunidades gananciales? Quiere decir que todos los bienes que se hagan dentro del matrimonio, todos los bienes que se hagan dentro del matrimonio al momento de la disolución por parte del divorcio, la mitad de los bienes se parten en el 50% para él y el 50% para ella. Se divide los bienes en mitad y mitad. Eso es la liquidación de bienes mancomunados. Licenciado, dice Astrid, en las consecuencias jurídicas podía entrar una denuncia de pensión alimenticia al momento de un divorcio. Al momento de un divorcio, sí puede entrar una consecuencia jurídica de una pensión alimenticia, pero por lo general cuando se dicta la sentencia de divorcio, el juez en la sentencia de divorcio establece la pensión alimenticia primero, si hay menor de edad, qué cantidad de pensión alimenticia le corresponde proporcionalmente a los hijos que son menor de edad para que el padre los proporcione y también le preguntan a la esposa si renuncia o no a su derecho de pensión alimenticia porque la mujer tiene derecho a pensión alimenticia al divorciarse porque está estipulado en la ley. Entonces, esto es la denuncia aquí con esa sentencia de la jueza de extinguir el vínculo conyugal nacen otras obligaciones ya por medio de un mandato legal para el padre y el esposo del que se está divorciando. El nacimiento de derechos y obligaciones que sería prácticamente el derecho que tiene el derecho de proporcionar de alimentos a favor de los menores y la obligación del padre de poderlos otorgar. Así es. Comunidades gananciales son bienes mancomunados, compañeros. Así es. Un divorcio puede incluirse en los supuestos jurídicos dependientes. sí puede incluirse entre los supuestos jurídicos dependientes porque está sujeto a la manifestación de la disolución del vínculo conyugal, o sea, que se manifieste el divorcio sea por la vía voluntaria por las partes o a una de las causales del divorcio ordinario que ocasionan la disolución del vínculo conyugal por el divorcio. Depende de una condición que sí son supuestos jurídicos dependientes porque depende de una circunstancia o de una eventualidad para que produzca sus resultados correspondientes. En la transmisión de derechos y deberes dice Michel Muñoz el ejemplo de vivir una herencia aplica ya que un padre le hace entrega de una propiedad a sus hijos. Transmisión de derechos sí opera en la repartición de una herencia de una propiedad a sus hijos porque se está transmitiendo los derechos de propiedad que tenía él como titular del mismo hacia sus hijos a través de una herencia que por lo general puede ser una donación entre ellos si está viva la persona o en la partición de un testamento cuando deja de fallecer el titular del derecho. Es correcto. Y se casaron por el régimen de ganancia el régimen de ganancia Víctor Pérez es el régimen de comunidades gananciales es el que hemos estado hablando que si el régimen de comunidades gananciales cuando se casan al momento de la disolución del vínculo matrimonial se parte en 50% de los bienes que se hicieron dentro del matrimonio 50% para la mujer y 50% para el hombre de los bienes que pudieron hacerse dentro del matrimonio. Más alguno traicionó con otra persigna con otra persona a través dentro del matrimonio que es su derecho de gananciales cuando un como el divorcio como el divorcio es un pues por acuerdo voluntario o puede ser por disposición de una causal de un juicio ordinario el juez lo que pide es la liquidación de la comunidad de gananciales y únicamente pueden trasladarse las gananciales para garantizar las pensiones alimenticias presentes y futuras para los menores de edad si así se pide dentro de una dentro de la demanda de divorcio la única forma en el propuesto de nacimiento de derechos y obligaciones podría dar otro ejemplo perdón en el nacimiento de derechos y obligaciones cuando una persona contrae matrimonio contrae matrimonio civil cuáles son los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio artículo 108 a 112 del código civil uso del apellido el derecho que tiene la mujer de utilizar el apellido del esposo el derecho no la obligación el derecho a la representación conyugal el derecho a recibir alimentos por parte del esposo el derecho al salario del esposo la obligación de la mujer de asistencia al esposo y a sus hijos la obligación de la mujer de colaborar con el sostenimiento del hogar y la obligación de la mujer de apoyar a su esposo en momentos que ese se quede desempleado esos son derechos y obligaciones que pueden nacer del matrimonio civil Ruth Yesenia de Antuchi ahí es un día un día un día un día solo una consulta por ejemplo con esto de los supuestos jurídicos al momento de clasificarlos en independientes e independientes en el momento del divorcio únicamente tiene que ser el o sea el dependiente primero sería el matrimonio después el divorcio o únicamente el divorcio con el consecuencia sí el supuesto jurídico independiente sería el matrimonio porque para que pueda surgir el divorcio cuál es la condición de las personas que estén casadas ¿verdad? que exista un documento que diga que la persona está casada para poderse divorciar entonces para hacer todo el trámite del artículo del divorcio necesitamos un artículo previo que es establecer el matrimonio civil para operar el divorcio entonces el trámite del divorcio en su historia sería un artículo un supuesto jurídico perdón dependiente porque necesita previamente demostrar el matrimonio civil para poderlo disolver así es compañera ¿alguna otra duda? María Gabriela España pregunta algo prácticamente importante dice si uno se casó por bienes mancomunados y se da un divorcio ¿qué se hace para que la pareja no pelee la herencia de los padres? ojo para todos las donaciones y las herencias que uno recibe por X o Y motivo ya sea por sus padres por un pariente por otra persona no entran en la liquidación del patrimonio conyugal cuando se está casado lo que recibe en herencia de donación es parte de cada uno y nadie puede reclamar absolutamente nada de eso todo le pertenece al cónyuge que recibió esa herencia o esa donación como parte suya no entra dentro de la liquidación del patrimonio conyugal solo los bienes hechos por trabajo y esfuerzo en aporte dentro del matrimonio es lo que se dediquía en un momento del divorcio ¿estamos? bien si no hiciste alguna pregunta jóvenes podemos dar por concluido la clase de esta jornada ustedes me dirán bien jóvenes hay unos comentarios ahí prácticamente de la desigualdad de la ley pero recuérdense que el derecho el derecho por naturaleza es clasista el derecho su naturaleza es clasista que recuérdense el pensamiento el pensamiento de de la concepción filosófica materialista que dice que el derecho es la voluntad de la clase erigida en ley y que el derecho prácticamente lo que tiene las regulares conductas humanas pero de carácter impuestas por el estado entonces se mira la desigualdad entre las normas públicas porque son creadas por el hombre y el hombre prácticamente las leyes van a ser desiguales en su aplicación porque no existen derechos que sean prácticamente igualitarios el derecho su naturaleza es clasista siempre lo va a ser así y aquí en Guatemala en cualquier parte del mundo el derecho es clasista Gerber Rodolfo los bienes mancomunados se empiezan a contar a partir desde que son casados antes no lo que usted hizo antes de su antes de casarse eso es suyo y también lo que hizo antes la mujer de casarse es suyo solo lo que se hace dentro del matrimonio es lo que se liquida se hace con trabajo y esfuerzo por aporte de ambos eso es lo que se liquida Emily Graciela dice se necesita también cumplir con ciertos aspectos sobre la premisa para un supuesto jurídico dependiente claro que sí para contraer matrimonio civil en Guatemala hay ciertos requisitos que regulan las normas jurídicas por ejemplo no estar casados no ser parientes dentro de los grados de ley y no tener un impedimento que no que no permita o que permita perdón las celebraciones de matrimonio si ahí se convierten en dependientes también porque para poderse casar tienen que cumplir ciertos requisitos como usted dice están establecidos también en el código civil transmisión de derechos y obligaciones las donaciones los contratos de compraventa las herencias son transmisión de derechos y obligaciones sobre bienes y muebles se transmite de una situación a otra todos podrían ser ejemplos de bienes y muebles de transmisión de derechos y obligaciones todo puede cambiar crisis nada más que siempre cuando cuando se extinzan justicia para todos y que la ley va a cambiarse conforme en el momento de la humanidad hasta que grado de parentesco se puede casar una persona el parentesco llega hasta el cuarto grado de consanguinidad el cuarto grado de consanguinidad lo conforman los primos y hermanos o sea entre primos y hermanos no se pueden no pueden contraer matrimonio porque es el cuarto grado de consanguinidad hasta ese grado existe parentesco civil bien jóvenes lo dejamos hasta aquí les deseo buena noche nos vemos en la próxima clase sí gracias 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 gracias